saludos en esta oportunidad estoy utilizando un circuito decodificador de bcd a decimal estos son los nueve leds más uno para el cero estilizo el 7442 que convierte de bcd a decimal la salida es negada por eso todas las están prendidas excepción el decimal que sale para generar los bits utilizo un pequeño generador de bits en forma manual utilizando compuertas lógicas las negadoras y pulsadores normalmente abierto y un circuito rc para que él se filtre los botes de contacto para amplificar la señal utilizó el 74245 luego llevo al 7442 ahorita estoy mandando 0 bits para hacer la prueba voy a prender el primer bit el 1 vemos que en el buffer 245 se hacen también 1 y vemos que en el decimal el bit que indica 1 se ha apagado vuelvo otra vez a 0 y el bit que indica 0 se apaga el segundo bit el bit el bit 2 2 y vemos en el decodificador que el 0 cambia a 2 0 1 2 el 2 otra vez a 0 ahora el bit de 4 voy a presionar el buffer y aquí vemos 0 1 2 3 4 4 más 2 6 más 1 7 la conversión está perfectamente en su nivel también estará perfectamente alerta hasta luego del 0我也 del 4 6 que es súperät Seattle del 4М2 del 20 al00oti